Boyacá Talent es una plataforma de aprendizaje en la que te convertirás en protagonista y responsable de tu desarrollo. Gracias a ella mejorarás tus competencias profesionales. En esta herramienta encontrarás un amplio abanico de acciones de desarrollo. Boyacá Insights es una mirada al interior de esta nueva organización, una forma diferente de dar a conocer el negocio y sus desafíos. En apenas 90 minutos, distintos miembros de cada uno de los departamentos que forman la nueva Boyacá expondrán los principales retos del área. Conectados son unas jornadas en los que profesionales de diferentes empresas comparten sus experiencias con el equipo de Boyacá. Webinars, seminarios a través de internet en los que un ponente hace una presentación en directo y en los que tan solo conectándote con tu equipo puedes interactuar con él transmitiéndole tus preguntas. Además, también dispondrás de un calendario con todos los cursos de formación, tanto online como presenciales, habilidades, IT, etc. Solo tienes que inscribirte en el que más te encaje. Es muy sencillo. Accede a Boyacá Talent. Revisa todas las acciones formativas del calendario, incluida el área de conectados. Accede a la descripción de cada acción formativa en las fechas que más se ajusten a tu disponibilidad y regístrate. Completa el formulario de inscripción. Te llegará un email de confirmación. Cualquier cambio en la acción formativa, ya sea de fechas, cancelación, contenidos, te avisaremos mediante un correo electrónico. En el caso de que no pertenezcas a la delegación de Loeches, deberás gestionar tu alojamiento y transporte en el departamento de compras. Boyacá Talent. Tu desarrollo depende de ti.